El presidente del Comisariado Ejidal de San José del Valle, Ernesto Alonso Peña Peña, lamentó las afectaciones al sector agropecuario de la región tras cuatro días de lluvias atípicas. Dijo que es complicado cuantificar los daños, pues no existe un padrón preciso de los campesinos y su producción. Porque no se ha hecho caso omiso a los ejidatarios de ir a las dependencias, a quien corresponda, a los ejidos y a la Junta Local, para iniciar un padrón de qué centraste para poder, en estos casos que hay una afectación, ver con exactitud qué parcelas o cuántas hectáreas fueron afectadas. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.